No hay melodía ni acordes que puedan expresar Lo que siente mi alma cuando estoy ante tu altar Maravillada está mi alma al saber cuánto me amas Y hasta en el silencio me arrodillo y te siento dentro de mí Dentro de mí ¿Cómo podría pagar tanto amor por mí? ¿Cómo podría expresar lo que siento por ti? No existen notas, no existen letras Ni la mejor palabra del poeta Para expresar tanto amor que siento en el corazón por ti Solo tu mirar me hace temblar Es tan grande tu poder, iba a castar Mil lágrimas voy a derramar de felicidad ¿Cómo pagar tanto sacrificio? ¿Cómo decirte mi Cristo bendito? Que te necesito sin ti no vivo Te necesito sin ti no vivo Sin ti no vivo, no Sin ti no vivo, no ¿Cómo podría pagar tanto amor por mí? ¿Cómo podría expresar lo que siento por ti? No existen notas, no existen letras Ni la mejor palabra del poeta Para expresar tanto amor que siento en el corazón por ti ¿Cómo podría pagar tanto amor por mí? ¿Cómo podría expresar lo que siento por ti? No existen notas, no existen letras Ni la mejor palabra del poeta Para expresar tanto amor que siento en el corazón por ti 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 No 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 Oh No 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 Gracias por ver el video.